¿Cómo estás, Nelson? Muy bien, mirá qué lindo día se quedó finalmente. Mucho bien, fresquito, pero lindo el sol, el sol. Sí, lindo, lindo. Va a hacer calor a partir del viernes. Ay, Dios quiera, mirá, tengo unas ganas de empezar a... Sí, sí, 28, 29, ojo, ¿eh? Sí, Dios quiera. Mirá, que arranque de una vez por todas, porque es más fácil ser pobre con calor. Para todo, en serio, ¿eh? El invierno es duro para la gente que no tiene plata, que no tiene ropa, que no tiene techo. Pero a mí, vos sabés que... Claro que sí. En una época yo pensaba, las noches de frío y helado, mirá lo que pensaba, los caballos, ¿no? Yo tenía caballos y estaban a campo, y caía la helada y los animales paraban en el campo. Pero después empecé a madurar y empecé a pensar en la gente que está en la misma situación que los caballos. Sí, claro, claro. La gente no tiene que estar así. La gente no tiene que estar así. Por supuesto, efectivamente, es así. Vos sabés que te viste tu nombre. ¿Qué tal el día, querido? Viste tu nombre en la lista, ¿no? Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Qué curro, qué hijos de puta, qué curro. Y en la medida que se vayan destapando todos esos ilícitos de esta gente. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero además si me dijera que robaban, roban, pero bueno, pero roban para jodernos a nosotros, censurar, perseguir. No, tremendo, tremendo. Te confieso que me impactó ayer cuando me lo contaste y después cuando lo vi, estaba en los diarios y dije, pero qué barbaridad. Qué gente que no aprende nada de la historia. Como siempre, pero esto ya pasó en la Argentina y demás. Y al gobierno de turno no le sirvió absolutamente de nada. Pero es increíble que no aprendan, ¿no? No, y además, hoy yo voy a implantar a partir de hoy, porque creo que parte de crecer es instalar palabras, ¿no? Entonces yo siempre, viste, como por ejemplo, cuando Jorge Real tiene un programa que se llama Argenzuela es mía la frase, me gusta. Argenzuela, sí, sí. Ahora voy a empezar a hablar de los años 70 y los voy a nombrar por su nombre, ¿no? Guerrilleros. Porque nos habían prohibido, vos sabés que en Radio 10, por ejemplo, se nos había prohibido la palabra subversivo y guerrillero. Teníamos que decir idealistas, te juro por Dios. No sabía, ay, qué dispara. Jóvenes idealistas. Y la verdad que ni la agarré y toda esta criación guerrilleros, fueron guerrilleros. Yo que viví esa época, los recuerdo como guerrilleros y subversivos. Entonces hay que tratarlos como guerrilleros y subversivos, no como héroes ni próceres. Obvio, como los que fueron. Claro. Como los que fueron. Entonces hay gente que secuestró y mató gente, que anduvieron disfrazados de militar, armados. ¿Qué vas a decir? Totalmente. Qué barbaridad, no sabía eso que les había pasado en Radio 10. Pero creo que te habrá pasado, vos sin darte cuenta, porque cuando el equipo tuyo no dice guerrillero, uno tampoco se acostuma a no decirlo. No, claro, claro, no, no, yo lo decía, pero por supuesto, no, por supuesto. Pero prohibieron a todos los medios. Tremendo, tremendo. Te escucho, te recuerdo. Prohibieron a todos los medios hablar de guerrilla. No, es tremendo, es tremendo. Por eso digo, pero yo cuando ayer, cuando me contaste la lista y hoy veía el detalle, digo, pero qué barbaridad. Y además, porque ahí había gente, colega y demás, digo, pero qué ganas de no aprender nada, de no aprender nada, porque además todo esto... Están los detalles del detalle. Lo que no sabés, Nelson, que muchas denuncias tuyas, mías, de Canosa, de Morales Soldado, salían del mismo lugar, o sea, de Morón. Claro, claro, claro. O sea, los mismos tipos hacían 100 denuncias para todos, repartían. Sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Pero qué barbaridad. Una basura, bueno. Pero viste que es mejor andar derechito en la vida, porque siempre te encontrás con alguno. Absolutamente, Babi, pero por supuesto que si no lo hiciéramos, obviamente lo hubiéramos pasado muy mal, ¿no? Realmente, porque yo ponía a prueba, digamos. De esto, esto nos salvó, lo único que nos salvó fue ser honestos. Porque si no esto te hubieran, ¿sabés? Vos sabés que le peleamos nada más que con la verdad a esta gente durante todo. Totalmente. La honestidad. No nos pudieron dañar porque no llegaron, ¿viste? No llegaron. Totalmente, efectivamente. No, no, pero fue una cosa tremenda. Y te digo, yo veía esto, digo, porque además supuestamente habían llegado con otra intención, ¿no? Siempre me acuerdo, querido Alberto Fernández, volvimos para ser mejores, mami. No, ellos van a ser siempre lo peor de la raza humana. Lo peor, lo peor. Porque el que tiene Berretín de dictador, autoritario, fascista. Sí, sí, no lo pierde nunca. Es una porquería que va a ser toda la vida una porquería. No es que se transforman, mirá, no nos confundamos, no es que se transforman en porquería porque entran, se juntan con Cristina. No, claro, claro que son. Porque se juntan con Cristina porque son porquería. El tipo honesto no se junta. Sí, claro, claro, efectivamente. Sí, sí, es así, es así, querido. Es igual. Tremendo, tremendo. Después se averigua otra lista que estamos, que seguramente debe haber 20 más. Porque el INADI, esto que tenía... Sí, claro, claro, claro. ¿Cómo se llamaba este que tenía para el pensamiento único? Ah, no, eso fue Ricardo Foster. Sí, la Dirección Nacional del Pensamiento. La Argentina es un disparate. No, pero además del pensamiento único, o sea que todos pensemos lo mismo. Sí, sí, es un disparate. Muy infantil, muy infantil. Increíble. Fachos infantiles. Increíble, increíble. Bueno, pero igual, si cede otra lista al fin de semana te llamo si no te molesta. Me avisas, por favor, no dejes de hacerlo. No, no, yo... Escúchame, como todo esto es secreto y tenemos todos los teléfonos pinchados, te mando una paloma. Después dame la dirección. Qué bueno. Bueno, Nelson, te quiero. Un abrazo grande. Abrazo, gran programa, Bavi con todo tu equipazo. Un abrazo, eh. Un abrazo. Sigan en Río Davia con Bavi, chico, pero y su equipo. Chau, chau.